Bueno, yo creo que, a ver, nadie está discutiendo que no se puede hacer más vivienda, vamos a llamarle, tasada. Yo creo que nosotros somos los primeros que estamos planteando que sería necesario, ahora mismo, en este encuentro que hemos tenido, estamos hablando que se podrían, prácticamente, va a decirlo, abrir un mercado para que se construyeran del orden de 100.000 viviendas más al año. Yo creo que eso es algo que es una necesidad y yo creo que sería bueno, por supuesto, para la gente que tiene que entrar a habitar esas viviendas y, a la vez, sería una fórmula muy buena también para que la economía fluya. Y yo creo que ese es un primer paso. El segundo paso, que, efectivamente, es lo que sería todo este efecto, si nos plantea, del efecto de la Sareb, bueno, por lo que hay que ver muy bien, por lo que estamos viendo, ¿no?, es valorar exactamente cuántas son esas viviendas que realmente son habitables o no, por lo que parece, o incluso dónde están ubicadas, porque, bueno, en genérico son muchas viviendas, pero habrá que ver exactamente dónde están. Por tanto, yo creo que eso es un tema donde habrá que hacer un estudio, vamos a decirlo, intenso. Y, desde luego, lo que nosotros no compartimos, pensamos que lo que va en sentido contrario es el intervencionismo en vena de lo que es la política de alquileres, porque eso también es el derecho de la propiedad y es un derecho la propiedad también. Y yo creo que esos intervencionismos, además, se demuestran, ¿no?, de hecho, en el mundo, cuando se han aplicado, que lo que hacen es justamente lo contrario de lo que se pretende, es decir, lo que acaban aplicando es una contracción, precisamente, de ese mercado. Bueno, yo creo que eso es un poco en genérico lo que podemos decir en estos momentos. Gracias.